¡Oh! 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 El camuflaje de este negro El anochecer no se puede ver ¿Qué querés mi hermano? Si en esto te voy a disolver Esta es la jerga, el negro, el amanecer, el anochecer Y lo chichame la verga Pero vos sabés que me confundo No pasa nada tranca en un instante y te hundo Pero guachis a ver Siempre tengo la gentileza Decirte que tengo la... Soy siciloso como ese predador Para cazar su presa Pero este se presa De una forma como se parte la cabeza ¡Eh! Vos sabés que no tengo tanto dialeto Porque ahora estoy apagado Vos no sos un rapper completo Así que no te hagas el llevado porque no sos perfecto Si en el destino te ha demostrado lo que es Talento oscuro y honesto ¡Eh! Y no andar escribiendo sola Lo que pasa mi hermano que yo no intento Eso nada más que perfecto Capaz que yo diga que no es lo correcto Pero lo que pasa es que soy el camuflaje en la oscuridad Y la luz que te va alumbrando el camino correcto Ahí yo inyecto ese proyecto En donde yo te digo amigo no busco tu defecto Pero... En esta mierda vos sabés que me planto Hasta ingeniaste tu propio puedo ser ensatoto Porque la extrañaste tanto No es que sea santo en esto Solamente que agarro y abotecero los gestos Lo que pasa es que esa bandista se manda macana Pero que esa bandista solo hace las campanas Ahí viene el otro y el otro corre Pero ahí viene el doble y el redoble te tumba como torre Que te borres es normal ¿Qué querés? Si vos perdés no llegás al final Por eso yo te digo el domesticado Si viní por la plata si ya estás reclasificado ¡Aplausos para la plata! ¿Qué town volc다? Güí Un visor Un minuto ¿Cupachos para la plata de Addams? Dale Ay 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 CAPACUVO CAPAC UB CAPACUVO 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 CAPAC Que estas apagados CAPACUVO CAPACUVO CAPAC Que en el compact no estas tan cebado Pero dado que tu pecho frio esta congelado Y yo te digo que con mis castigos te dejo colgado Te fumaste ese bomb, pero tranquilo bocón Yo soy el ciclón que te lleva y te seba Vos sos el clon o capaz que este no te nombra Y si verga, verga, verga de quincón no abrazo la sombra De seguro, porque repetí igual que él Lo que pasa, mi hermano, que yo no hago cartel Vos solo decís, camuflaje por mi piel Eso no es su mensaje, no me demuestra nivel Él, solamente digo que soy la cascabel Pero no soy venenoso, soy impoderoso como lo fuese él Que hablas de cascabel y de que podés tener veneno Vos, yo no hablo de que el camuflaje lo tenés en la piel Es que vos sos al mocho y te querés camuflar entre los buenos Y el cambio de guacho no sabe nada Pero guachis son solo rimas improvisadas ¿Para qué vengo tranquilo? Este no se gasta Tiene como Don Ramón el arma colgada Pero para disparar no le da la nasta Eh, guachis son rimas exactas Del esclavo Y este guachín de acá zarpa Ey, no es un barco, solo es un esclavo Pero del Paco Guachín, solamente goda sasco Yo no soy la sombra de King Kong Vos serás la sombra Porque está negro el rincón No sé qué mierda estoy batiendo Pero igual estoy fluyendo Sabés que vos de la escena rápido te vas fluyendo ¡Aplausos! ¡Una, dos, tres, dos, uno, pasa doble!